Kyure mi privada de Modesto, ahí le va una canción para mi tío que le gusta esta canción ya nos la aprendimos y le va un cambiosito diferente también para que baile el manandril ahí le va un saludo para toda la gente de Oakland, Modesto, mi compa Chaito Lene, Luis Lene ahí le va la conciencita esta a ver como se les hace Ya estoy aquí Chaparrita vengo a ver que me resuelve deshoji una florecita y me dejo que me quiere sojito de Capulín ven que tormento me tiene deshoji una florecita por toda la consentida a ver si puedo cortarla aunque me cueste la vida ojito de Capulín tú serás mi consentida ay 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 en esta esquina te espero dime que si Chaparrita porque de pena me muero deshoji una florecita por toda la preferida a ver si puedo cortarla aunque me cueste la vida aunque me cueste la vida ojito de Capulín que me cueste la vida ojito de Capulín que mi consentida ay 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 en esta esquina te espero en esta esquina te espero y me te hace Chaparrita Porque de pena me muero Y ahí fue lo que dice esta palabra